Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en esta oportunidad nos place grandemente contar con una excelente persona, comerciante aquí en el Cantón de Pérez Celedón por muchos años, pero su faceta ha sido conocida también en el campo del deporte, como entrenador de muchos, pero muchos equipos. Pero dejemos que sea esta estimable persona que nos honra con su compañía esta tarde aquí en Tras las Huellas de la Historia, nos referimos a don Hubert Vindas. Bienvenido, mi estimado amigo. Mucho gusto, don Ranclin. Un gusto saludarlo. Placeres míos. Gracias por invitarme. Muy amable. ¿Dónde nace don Hubert Vindas? Yo nací en Puriscal, Mercedes Sur de Puriscal. Y a la edad de ocho años me vine para Pérez Celedón, en 1950. Ajá. Se vino con sus padres. Sí, claro. ¿Ah, sí? ¿A ocho años? Ah, a los ocho años. Ocho años tenía yo, sí. Usted es, sepa, usted es generaleño. Ah, sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, tenía ocho años y un restillo porque vinimos aquí en el 50, yo nací en el 43. Tienes 76 años. Y resto, sí. Sí, y entonces llegamos aquí y, bueno, usted sabe, con esa época, seis horas en cazadora, como decía antes, desde San José hasta aquí, hasta Pérez. Después de aquí nos fuimos a meter al campo. Nosotros vivimos en San Pablo y después en las mesas de Bolivia. Ajá. Sí, y ahí nos criamos y ahí yo hice mi vida y me vine muy joven para acá, para la ciudad. Sí, emigró con sus padres de Puriscal al Valle del General, llegó a los ocho años. Esa niñez, ¿dónde transcurrió este? ¿Por qué se vinieron para acá, don Hubert? Ya, porque la situación allá no era muy buena. Bueno, en esa época yo no sabía nada. Mi papá nos trajo para acá y aquí buscando nuevos rumbos, a ver qué se podía hacer. Compró una finquita ahí en San Pablito y ahí a trabajar como animales. Y toda mi niñez fue, bueno, yo no pude ni estudiar porque mi papá no me dejaba. No lo dejaba. Ah, no, va a trabajar, a volar cuchillo ahí en el campo. Sí, claro, yo me crié en el campo. En el campo. Sí, y entonces de ahí tratamos de sobrevivir por lo menos. ¿Varios hermanos somos? Sí, claro, somos siete, creo. ¿Siete hermanos? Sí, tengo en este momento, tengo tres que están en Estados Unidos y Mayra, conoce a Mayra, ¿no? Mayra es la abogada ahí, ella es mi hermana también y Mavis y que vive ahí en Los Bordes. Tengo otra en Buenos Aires. Una familia numerosa. Ah, sí. ¿Y sus padres aún viven? Ah, no. ¿Ya murieron? Sí. Se escribe, perdón, se escribe una historia en eso, porque mi papá, perdón, mi mamá murió y estaba en Estados Unidos. De veras. Y no pude ni venir. Y mi papá, llegué yo aquí, estando en Estados Unidos, y me dijo que quería irse para allá, con mi hermana a Los Ángeles, y entonces yo lo envié para allá y se murió allá. Ah. O sea, mis papás murieron, uno aquí y otro en Estados Unidos. Y otro en Estados Unidos. Sí, el de Estados Unidos, el de papá sí me lo trajeron a la casa y todo. Don Huber, las personas que le han intercedido a usted en este programa, Tras las Huellas de la Historia, comentan lo mismo, de que antes pues había que trabajar. Trabaja o trabaja. Ya sí. Y mucha gente pues, no, 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 no puede estudiar, tiene que trabajar. ¿Eso le pasó a usted? Sí, en gran parte. Sin embargo, yo me sacrifiqué todo lo que pude y hay otra cosa muy bonita, que yo, unos maestros que llegaron a las mesas, me dieron clases a mí para que sacara el diploma. Ah, ya. Y porque yo apenas había estudiado hasta el tercer grado. Sí, sí. Y me dieron más clases y yo saqué el diploma ya casado, ya casado con 21 años, 22 años, con los niños pequeñitos y yo me grabé con ellos. A mí me va a dar vergüenza. Y él me decía, no, no, no le dé pena. Sí. En realidad, es bonito más bien que una persona mayor. Claro. Y sí, y entonces fue eso que me sucedió. Entonces yo no dejé estudiar. Después, yo me vine, después de casado, ya tenía dos hijos y me vine para acá. Dos o tres hijos. Me vine aquí al centro a lucharla, a pellejearla sin tener nada. Como se dice vulgarmente, pellejearla aquí. Sí. Y empecé a estudiar aquí, en el colegio. Pero la situación se me complicó de tal manera que ya yo no podía estudiar. Yo estaba en el liceo nocturno y ya no podía. No podía porque ya no tenía trabajo y entonces conseguí trabajo. ¿Se acuerda la compañía BTA que hizo esta carretera? Sí, claro que sí. Ahí conseguí yo trabajo. Pero ya era la forma que yo conseguí. Sería bonito hablar un toquecito porque de eso. Claro, claro. Porque imagínense que yo me fui. Programa suyo. Sí. Yo decía, pero ¿cómo hago yo para llegar allá a que den trabajo? Porque iban a dar trabajo a un grupo grande. Y yo me di cuenta. Y entonces un amigo me dice, vea, hay que irse en el bus de las 4 de la mañana que va para arriba. Le digo, pero ¿cómo hago yo para montarme ese bus si yo no soy trabajador de la BTA? Me dice, muy sencillo. Y yo dice, vaya usted como si fuera trabajador. Llévese su alfoguita ahí con lo que vaya a comer o almorzar. Y llega usted y pum, pum, se monta el bus y se va. Y era Luis y así. Y a las 6 de la mañana yo estaba allá en Parada del Giorgina. Cuando llaman en Glacial, ahí estaba el plantel. Ahí estaba todo. Y cuando llega, por cierto, el muchacho de aquí falla. Yo nunca se me olvida por lo que me hizo a mí. Entonces a mí me pasó algo que le pasa a cualquiera. Pero en esas, seguro con las trifulcas y todo. Yo llegué y empiezan a llamar. Y yo voy en la fila. Cuando yo llego y doy mi nombre. Y me dice el carajo que está de fallas. Es un fallas de aquí. No voy a decir el nombre. ¿La cédula? Y hago yo así. Ay, se me olvidó la cédula. Entonces el carajo hablaba antes español y inglés. Sí. Y entonces con toda... Dice, next. Y ya yo sabía. Yo conocía algo de inglés. Y el next era el siguiente. Yo, dale. Y Dios mío. Había una inglesita ahí con una... Imagen de la Virgen de Los Ángeles. Yo salía ahí casi llorando. Cuando había... Había un... Un muchacho que trabajaba con una niveladora. No, perdón. Con un chapulín. Le decían patarrá. Era de patarrá. Cuando él me dijo que yo salía ahí. Y otros más que también los quitaron de la lista. Ya no. Solamente... Veinte, dijo el carajo. Y eran como cien. El resto se fue a coger bus. Y yo decía, ¿yo qué hago? ¿Cómo va a coger bus? Ni sin un cinco en la bolsa. Yo... Sí, sí. Nada. Y entonces me llamas a ese carajo. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, me pasó esto y esto y esto. Y tengo esta y esta y esta situación. Mis hijos, mi familia está en San Isidro. Le digo, no tienen ni qué comer. Yo venía aquí con toda la fe de conseguir el trabajo. Me dice, vea, ese carajo lo que hizo fue una pantomima ahí. Yo conozco. Dice, ahora a las dos de la tarde llega un señor con una niveladora. Ese es el que va a nombrar. Cuando él llegue, haga lo que hizo conmigo. Hable con él. Hable con él. Y verá. Y bueno. Y ya le digo, me metí ahí a pedirle la visita a Los Ángeles que me consiguieran el trabajito. Cuando lo veo que llega, me dice, ese es. Y me voy. Muy amable el señor. Y hablaba español. Y me dice, ¿qué es el asunto? Y le cuento. Me dice, quédese por ahí. Dice, yo ahorita voy a escoger los que se van. Y se fue para adentro. Y en inglés, oigo que le dice al secretario ese. Y yo entendí. Solo once. Uy, Dios mío. Y solo once. Y apuntaron veinte. Y todavía me está metiendo a mí. Y se va para adentro y llega y dice, hagan un círculo aquí. Y se mete él al centro. Y se ponía, usted viene mañana. Y llega donde estoy yo. Y no me hace nada. Y sigue con el otro. Usted viene mañana. Yo sentía que me alzaban y me iban a caer. Y sigue dando vueltas. Y usted viene mañana. No se sobra. Muchacho, cuando iba por nueve. Se queda viendo a mí así. Y me dice, usted viene mañana. Yo, Dios mío. Qué dicha. Y ya está. Y solo once y se fue. Y el resto se quedaron ahí, ¿no? Solamente y se fue. Los demás no sabían que eran solo once. Y ya yo sí. Cuando iban nueve, ya yo estaba asustadísimo. Ya no me escogió a mí. Bueno, y me dieron el trabajo. Yo empecé ahí a volar pala, una cuneta. Y en la noche llegué aquí y me fui al buen precio que había ahí en el negocio. Ahí sí. Que ahí me fiaban a mí. Pero ya no me fiaban porque yo no pagaba. El negocio estaba donde estaba el mercado. Alribo, el mercado. Sí, sí. A la parte de la Santa Marta. Exactamente. Y entonces me dice, le llego yo y le digo al muchacho. Ah, le digo a mi esposa. Vaya usted mañana y dígale a él, al señor, que le dé algo para comer. Comer, que yo estoy trabajando ya en BTA, pero que no me han trabajado, no me han pagado. Y en esa época, trabajar en BTA, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, se ganaba muy bien. Claro. Y ella fue y le dijeron que yo ahora comía ya cuando yo en la noche, que otro día llegué porque ya yo dejé el colegio porque salía a las 4 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche y yo ya no fui. Me quedé así. Bueno, para no cansarlos mucho con la historia, porque es muy larga. Y yo empecé a volar palas ahí. Joder, pucha, pero qué feo, ¿vieron? ¿Le dieron la comida a su señora? Ah, claro, los de buen precio, sí, le dieron la comida, le asistieron, todo, pura vida. Cuando llegué en la noche ya había que comer y todo. Entonces llega la semana y pagaban por semana. Entonces ya llega el pagador el viernes, ¿verdad? Y yo contento, ya ahora sí me van a pagar. Y le pagan a todos, le dan un cheque a todo el mundo y a mí nada. Ay, María Santísima, y yo. Y entonces hablo y ¿qué pasó? Y me dice, no, es que usted está entrando. Dice, los que entraron esta semana, se les paga hasta la otra semana, porque siempre queda una semana en fondo, de fondo. Ah, bueno, y ahí me vengo yo el sábado y me voy a el buen precio. Y le digo, mire, pasa esto y esto. Y ahí no le puedo pagar. No es que me... Ah, no, no se preocupe, llévenme lo que quieran. Ah, ok, ya está. Don Franklin, a mí se me bajó el pellejo del cuerpo quemado de ese hielo ahí en un cerro. Y entonces empiezan a pasar ahí chapulines y niveladores. Obras y máquinas. Y entonces decía yo, esos compactadores. Y le decía yo a los peones. Y al jefe, los peones. ¿Esa máquina? Esa máquina yo la sé manejar. Yo esa máquina yo solo manejo. ¿De veras? Sí, claro. Y yo no sabía manejar ni una bicicleta, muchacho. Pero viendo prendo. Sí, pero entonces empieza la bola. Y le llega al jefe de la maquinaria de que yo sabía manejar esas máquinas. Un día estaba volando pala cuando llega. Me dice, Uber, montese al carro. Le digo, bueno, ¿qué? Vamos abajo. Era casi por los chespios. Le llaman a los jaboncillos. No, jaboncillos no, vamos a los chespios. Y me dice, ahí está esa máquina. Era un compactador. Y ahí se la paro arriba. ¿Está bien? Y me bajé y él se fue. Y me quedo yo así viendo. Y ahora sí, amigo, ¿cómo hago? Yo no sé arrancar esto ni nada. Me venía a aparecer. Parecía un ángel. Cuando veo dónde viene el patarraco en un chapulín. Y lo paro. ¿Y qué pasó? Le digo, vea, me pasó esto, esto y esto. Le digo, yo no sé ni arrancar esa máquina. Le digo, yo le dije a él que yo sabía manejarla. Y entonces me dice, ah, no, no, venga. Y se me sube él y papá, esto es así, ya sabes, ya. Y me monto y me vengo. Es como era yo arriesgado. Claro, esto es jovencillo. Sí, sí, claro. Y entonces me vengo para arriba. Cuando hay una curva ahí, estaban los peones tirando arena al asfalto. ¿Verdad? Y había que pasarle ese chunchi por así. Pero yo no iba a eso. Yo lo llevaba para guardarlo arriba. Sí. Y me hacen los peones que lo pasara ahí. Y vengo yo ahí, ahí. Que había que ofrecerle al jefe, ¿no? Y dije, oye, chunchi, yo lo llevo para arriba. Eso va despacitito. Yo no sabía cómo era el toque para atrás. Entonces yo le hago, yo lo llevaba con la palanca, con todo el gas para arriba. Y yo despacio. Cuando lo tiro para atrás, le hago el cambio y le tiro la palanca para atrás. Y se va así, pues picha acelerado para abajo. Muchachos, yo me le pego en los frenos. Cuando yo veo que me pasa un picap así, se me atraviesa atrás. Era el gringo mayor, el... El más más. El más pintado, muchachos. Hasta a mí me quedó el pie de un temblor sosteniendo, casi le doy al carro. Y me dijo una tres de cosas en inglés. Ya no entiende nada. Y se fue. Dios mío, ya agarro para arriba. Y llego. Y hago así. Pa. Y lo abrío yo y me bajé. Cuando el ratito, yo sabía que se iba a encontrar con el otro. Viene el jefe que me había puesto a pecer. Se baja el picame y así. Que trabajara ahí, que le diga. Los dios, está como no va. Entonces yo me monté otra vez. Y lo vi para atrás. Cuando yo toqué la palanca para acá, sentí que el chunchi jaló. Entonces la solté. Y se va despacitico para atrás. Le hago el cambio. Y le acelero. Y se va despacitico para arriba. Y pa. Y pa. Y pa. Y le pasea todo y me dice. Llévelo para arriba. Usted sabe. Y ahí me lo llevé para arriba. Y otro día estaba en la cureta. Volando para la otra vez. Ya le habían encontrado el toque. Sí. Ya estaba volando para la otra vez. Sí, sí. Cuando ya llegan otros dos jefes, ¿verdad? Con una carta. Y yo me haría santísima. Ya me cortaron el bravo. Eso es lo más seguro. Y yo tenía como, ¿qué? Tengo tal vez tres meses de trabajar, cuatro meses. Que viniera aquí a la municipalidad donde el teniente Palma para que me diera la licencia para manejar la máquina. Y que no viniera el día siguiente. Dije, no se preocupe, el día usted no lo pierde. Nada más vaya, hace esa vuelta y se queda y hasta mañana viene. ¿Está bien? Pues muchachos, ya llegué con licencia y estaba en cara mala la máquina. Manejando el vicio operador de la Palma del operador, pero rápido. ¿Rápido? Y yo trabajé año y medio ahí. Y manejando aplanadoras. Después ya eran aplanadoras los que manejaban y todo. Y ahí trabajé. Al año y medio me fueron a mandar para Río Claro. Yo no conocía ni sabía dónde era eso. Y yo tenía una cita en el Hospital México con Hermes. Que tenía que operarse de una hernia y yo tenía que llevarlo. Y yo renuncié al trabajo por eso. Y me iban a echar sin gozo de salario y nada. Porque yo estaba abandonado. Porque llegaron así en la mañana, pero así a la huevonada. Y me dicen, agarra esa aplanadora, móntela al trailer. Y se monta al trailer porque va para Río Claro. Digo, ¿cómo? ¿Así? Y la familia, yo tengo que avisarle o algo. Y llevar ropa o alguna cosa. No, no. Tiene que irse así una vez. Digo, ah, no. Ah, no, hasta ahí. Entonces agarré la aplanadora, la monté al trailer, la amarraron, la seguraron. Y el trailer se fue. Y yo me quedé. Y hablé con el jefe y todo. Y me dice, me haga una cosa. Dice, yo voy a hablar con el jefe mayor para que usted, no sea que usted sea juez, sino que lo despidiera. Para que le pague algo. Y así me dice, y salí año y medio después. ¿Año y medio? Año y medio trabajaba en la compañía. Pero ya no, no resolví la crisis. Yo después seguí. Mal, mal, mal. No conseguía trabajo. Y era usted que un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué se acuerda? Y lo conoce. Gerardo Segura, el relojero. Sí, claro que sí. Ese me dio trabajo para que arreglar el relojito, para que no me fuera. Porque yo tenía el equipo y ya empezaba a formar el equipo del San Luis. Y el San Luis ya era el equipo y ya estaba él metido ahí y todo eso. Y no quería que yo me fuera porque el equipo se desarmía. Sí, sí. Entonces me enseñó a arreglar el relojito. Y yo empezaba ahí y arreglaba un relojito y había que cobrar cinco pesos por el arreglo de un reloj de mesa. Después me enseñó a arreglar los relojes ya pequeñitos. Cuando eran todos de cuerdas, era que limpiarlos. Por limpiarlos le daban a uno quince colones. Y por fin me dice, Arquírez el localito y métase ahí. Usted se mete a trabajar ahí. Si usted tiene problemas con un reloj, usted cruza la calle, nada más me lo trae y yo se lo termino a arreglar. Y usted lo lleva para que usted se vaya haciendo. Mira qué hombre cómo me ayudó. Y yo me empiezo ahí y pasaba un señor y me decía, Usted podría arreglarme este relojito, pero lo ocupo para las doce. Yo a las doce me voy, eran como las nueve. Claro, con mucho gusto, claro, claro. Ya están quince conocidos de aquí. Y lo arreglaba yo, lo guintaba en el clavito. Llegaban las doce y más. Y no aparecía el cliente. Aparecía ocho días después. ¿Me entiendes? Y yo necesitando la plata, yo desesperado. Y entonces en un tiro le digo a Gerardo, Gerardo, yo me voy a ir. Yo voy a salir de aquí, yo me voy para el campo otra vez, a hablar pala. Aquí no se puede vivir ya. Ya había mandado a la señora para allá con todos los hijos y tuvieron que volver. Porque la señora me dice, donde está usted estamos. Así se lo murimos de hambre, nos morimos de hambre todos juntos, pero yo no me estoy allá. Había mandado por donde los papás. Y entonces, no, viera que es difícil. Entonces me dice Gerardo, no, usted no se va, usted no se va y aguante. Cuando pasó como un mes o dos meses, yo se le huevo ahí. Se me llenó aquella relojería de relojes. Yo pasaba el día aquí. Cuando oigo que me tocan así por detrás de mi Gerardo, ¿qué? ¿Te va a ir? Váyase. Y yo lo que sí echarme una risa. Ya estaba montada en aquella relojería. Y yo tuve la suerte de tener una relojería buenísima aquí. Sí. Ah, sí. Y ahí se platica. ¿Cómo se llamaba esa relojería? La relojería, la deportiva. ¿La deportiva? Sí. Por eso después tuve una tienda de deportes. Sí, cayó la tienda de deportes. La tienda de deportes. La deportiva se llamaba. Sí. Bueno, ¿y con el asunto de los relojes? Ay, por lo menos, por lo menos para vivir, ¿no? Para vivir. Después empezó lo de siempre, ¿ah? Se me metieron a los localitos a robarme los relojes. Y ese era un tan arte grande, ¿verdad? Había que pagar, perdón, pagar relojes. Y hay gente que decía, el reloj mío valía tal cosa. Otros me decían, no, eh, perdido, se perdió. Y así. Y entonces tuve que salir de un localito que tenía ahí en Amaneli. Y me fui para abajo, me fui para... Yo anduve robando ahí, un localillo ahí. Iba ahí para abajo, cuando encontré una tienda que había ahí, ahí por donde, Julio... Julio... De Morra. Araya. Araya, sí. Sí, había una tienda ahí, que no me acuerdo qué se llama. Y ahí donde yo puse la tienda de deportes, yo tenía un local. Y lo iba a dejar, chaval. Y me dice, ya, si quiere yo le doy ese local que está ahí. Y era grandísima, una tienda grandísima. De ahí queda con toda estantería y todo. Y yo le cedo ese. Nada más que tiene que pagarme esos 7,500 pesos, dice, de 3 meses que yo he pagado ahí. Eso es lo que le puedo cobrar. Y le digo, ahí, pues yo no puedo, no puedo, no puedo, no. Y me dice, ¿puedes pagar el primer mes, o lo menos? Y sí, le digo, de alguna manera sí lo pago, sí, el primer mes. Bueno, pague el primer mes. Dice, de aquí a diciembre, ahí cuando me paga el resto. Siempre me la ponían a mí así. Ah, no, y así sí me meto. Me metí yo ahí. Y me fui a la tiendita y en un taxi carga entre las cosillas y los zapatos y todo. Porque yo me iba los lunes al centro de sport a coplar. Porque un señor de Río me prestó 10,000 colones. Y cuando esos 10,000 colones era... Ah, mucho plata. Y entonces yo todos los lunes iba y traía tacos, traía pantalonetas, traía camisetas. Y la dueña y yo, yo había sido sastre, porque yo de todo fuiste en mi vida. Y entonces hacíamos pantalonetas y hacíamos uniformes y de poplín. De esas, las telas, sí, 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 barato. Y le poníamos los números pegados ahí con... Bueno, la cuestión es que mi esposa me ayudó y me ayudó increíblemente. Y ya yo ahí abajo, llegaba nuestra gente y me decía, a ver, si quiere le llenamos eso. Yo digo, no, usted va a venir entre un mes o dos meses y yo no tengo la plata y entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, no. Poco a poco, denme unas cositas, unas cositas. Así me fui, hasta que llegó el momento de un franquismo, no cansarle que esa tienda, no sé si la conoció, esa tienda, tuve que abrir otro local a lavar, porque ya no me cabía en la mercadería. ¿Cómo se llamaba la tienda? Tienda La Deportiva. La Deportiva. Sí. Esa estaba entonces por donde Julio Araya, ahí en un costado del parque. No, pero estaba más bien, esa tienda, ahí era donde estaba el muchacho que me la dio a mí. Pero él la tenía allá, frente a donde estaba, ahora, Casa Blanca o ahí en esa cuadra. Sí. Ahí, ahí estaba esa tienda. Bien, estamos conversando aquí en Tras a las Huellas de la Historia con don Uber Vindas. Hacemos una pausa comercial y ya retornamos. Tienda La Deportiva. Contaremos en este programa, Tras a las Huellas de la Historia, interesantísimo el relato con don Uber Vindas. Estábamos con el asunto de la relojería, que le fue bien. Sí, sí me fue bien, hasta el final tuve, cuando ya tenía la tienda La Deportiva, tenía la tienda y tenía la relojería. Ok. Pero tuve que quitarla porque ahí me fueron a meter también. Claro, claro. Porque era, perseguían los relojes para robar en esa época. Entonces, quité la relojería. Mucha gente quedó dolidísima porque yo quité la relojería. Y quedé solo con la tienda. Pero siempre metido en el deporte, siempre metido en el deporte. Esa tienda La Deportiva, yo la recuerdo, ya lo último estaba ya por el estadio, ¿verdad? Estuvo por el estadio también. Ah, sí, pero ya era de mi hijo. Ya era de su hijo. Es que él se dejó el nombre, sí. Ok. Este, entremos en lo que es su pasión. Sí. Es el deporte. Sí, toda mi vida. Toda su vida. Empezó con el San Luis. Sí. Para que todas las personas que no recuerdan esos tiempos tan lindos, estuvo el San Luis y que nos haga, nos rememore ahí toda la parte deportiva suya. Don Frank, la historia también es grande. Sí, sí. Por ejemplo, yo salí de campo, me vine por acá y tenía un equipo allá en las mesas y yo los traía aquí a jugar el campeonato. Pero me quedaron mal. Yo iba desde aquí hasta las mesas para traerme el equipo y más varias veces fui, como dos veces, y no estaba el equipo. No llegaron. Como yo no estaba allá. Entonces me hicieron quedar mal. Entonces cuando el comité cantonal que había aquí, de los campeonatos cantonales que había, me dijo a mí que iban a castigar a todo el equipo, pero que a mí no. Porque ellos sabían el sacrificio que yo había hecho. Más bien me integraron al comité, que trabajara con ellos. Entonces yo estaba ahí en el comité y empecé a armar un equipo que se llamó el San Luis. Que tiene también historia porque empezó, yo llegué y querían que yo jugara y yo estaba joven. Yo tenía como 22 años, 23 años. Querían que yo jugara y yo jugaba, no jugaba mal. Pero yo tenía un problema, de una rodilla me la había jodido. ¿Usted se acuerda de Raúl González? Claro que sí. Ese, ese me la prensó a Dan Pejibay y me la... Bueno, es otra historia. Y entonces me quedé ahí armando ese equipito y por ahí, no sé qué pasó. Ah, bueno, en el 73 me nombraron a mí como entrenador del Pérez Celedón. Era la selección del Pérez Celedón de tercera división. Tercera división. ¿Quién estaba de portería? ¿Cuñado? ¿Cuñado? González, sí. ¿Cuñado y Silva? Sí. Eso era un equipazo. Era un equipazo, pero hubiera que aún así no pasamos. No pasamos a segunda. Yo lo agarré a ese equipo y empezamos a jugar el campeonato. Y en el 73 yo lo cogí para dirigir un partido amistoso que se hizo con el, con el, el, un equipo de Uruguay, el Liverpool de Uruguay. Vino aquí. Y Godine jugaba inclusive con ese equipo. Y a Godine lo lesionó el portero. O sea, día. Primer tiempo terminó 1-0 a favor del Liverpool. Nosotros era un equipo de tercera muy bueno, pero, 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 con limitaciones. Sí, claro. No entrenaban, no hay nada. Sí, sí. Un balazo de Miller. Ajá. ¿Se acuerda, Miller? Claro, sí. Un balazo. La bola, cuñado se levantó y la tocó. Pegó en el horizontal y le dio una espalda y entró. 1-0. Y entonces en el, en el segundo tiempo, por más que se hizo, los metieron seis. Se hizo. Pero, tuve la dicha. Por ahí ya tengo una foto donde están los jugadores de la... Ah, ojalá, claro. Y todo es muy bonita. Por ahí está, sí. Claro, claro. Para que no sea de mentiras, nada. Que se hagan hechos. Sí, y después ya dirigí el equipo de esa tercera división y con muchos problemas, ¿verdad? Ajá. Porque, ah, bueno. No, en ese año se lo dieron al final Manuel Cantillo, el papá de Pepe Cantillo. Ah, sí, un arqueraso. Sí, le dieron el equipo a él para que lo dirigiera. Y a mí... ¿Ese de tercera? Sí. Y posterior se lo dieron a usted. Sí. Ahora verá cómo me lo dieron. A mí me nombraron de utilero, ¿no? Sí, utilero. Y se andaba jalando el bol. En el entrenamiento ahí andaba con Manuel y todo. Sí. Y luego vino un día, un partido, como el segundo partido creo que dirigía a él, vino ocurrido a Val y nos metió seis o siete aquí, acuñados se los metió aquí en el estadio nosotros. Entonces el hombre se ostinó, jugaba al hijo de él y todo, Pepe Cantillo y todo eso. Claro. Y entonces, revolución. Entonces dicen en la directiva, ya, y démosle equipo a Google, porque ya sabían que yo era entrenador, entrenador empírico. Sí, sí, sí. Y entonces, yo creo que tenía unos cursillos de Bogotázar, aquí en Bogotázar, me lo dieron a mí, el equipo, y sin pagar, sin pagar, sin pagar, sin pagar, con el equipo. Entonces el primer día yo llegué a entrenar y llegaron todos los muchachos y unos se sentaron conmigo y entonces ahí el Pepe Cantillo y el Julio Mora y todo eso, cuando los veo pasan así por la orilla, trotando. Entonces yo le digo, ¿qué están haciendo ustedes? Porque no fueron dignos ni irme a presentar a mí como el nuevo entrenador ni nada de eso. Ya entrenando, ¿cómo entrenando? Le digo, si no hemos comenzado. Y aquí el que entrena soy yo, oiga, y yo, con ese, yo tenía eso, hágame el favor y vienen y se sientan aquí, para que escuchen. Se sentaron ahí y hablaron conmigo y está. Bueno, ahí empezó la cosa y ya empecé a meterme con ellos y con lo poquito que yo sabía. Y el primer partido fue en, nunca se me olvida, el partido fue en Montedioca. Y yo de una vez agarré unas figuritas ahí, que yo sabía que eran los grandes y los senté. Acuñado los senté. Y senté, no me acuerdo cuál otro, a Mosca Campos los senté. Y eran figuras. Sí, en la portería alineó a Silva. A Silva. Bueno, el partido empezó, para no hacerle mucho a la historia, y cuando, en el segundo tiempo, teníamos 0 a 0, meto a Mosca Campos. Viene un tiro de esquina y entra así, Mosca Campos, pala clavó, 1 a 0. No sé qué fue lo que pasó, se metieron con el árbitro, faltaban 15 minutos. Y se hizo un pleito, le iban a pegar al árbitro y entonces el partido terminó. Y dejaron el resultado, bien. Bueno, ya llegamos a la reunión y todo, tranquilo. Y el siguiente partido, muchacho, ¿sabe dónde era? En Curriabal, con el que nos había metido siete. ¡Ugh! Fuimos a jugar allá, a San Antonio, a San Parás. Y le metimos tres a uno. Y yo llego sacando el pecho, la directiva. Claro, claro. Y los jugadores venían felices. Y yo me los había ganado en poco tiempo. Sí. Y un segundito, ¿y quién estaba en la directiva del presidente? Había un juez, que no me acuerdo ya qué nombre era él. ¿Ey él Solano, no? Sí, ese Solano. Y Héctor Sánchez era, y Aceto Rojas, y Agofayas, y no sé, toda esa. Sí, sí, sí. Y Sabrosolín, que fue el cuchillo mío toda la vida. Y entonces, dice Héctor Sánchez. Bueno, muchachos, ya el equipo estaba prácticamente clasificado. Bueno, muchachos, ahora sí necesitamos un entrenador de verdad. Tenemos que buscar un entrenador de verdad. Dice, ¿por qué este no? Este, así, así. Y yo tenía un carácter, o sea, me levanté y cogí la silla, y se le iba a rajar en la jupa. Así como está ahí, no me daba pena decirlo, porque, pucha, es que no, yo me maltrataba demasiado. Y entonces me agarró Yancitos Rojas y todo eso, y el mismo jueces, y no me dejaron. Y salí, les tiré las tarjetas ahí, salí. Cuando yo venía ahí por la suyapa bajando, me topo aquel Luis Ruiz, él es capitán. Ellos no me decían a mí, ni profe, ni nada. Uy, ¿qué, cómo estuvo la reunión? Y yo, ah, ya, ya le cuento. Dice, ¿qué hicieron estos imutales? Ah, no. Ese era un líder especial. Sí, claro, claro. Me dice, vamos a hacer una reunión mañana. Bueno, van a estar todos los directivos, y vamos a estar todos los jugadores. Llegué usted. Me dijo, Kermis. Yo llego. Si ustedes tocan a Overs, nos vamos todos. Nadie juega. Nadie va a jugar más. Y como en Juan de Cera, puro amor, y por eso ahí no había plata, ahí no había nada. Sí, pero que mire que... Nada, señor. Ustedes decir, hablaba Kermis Ruiz, si quiere le pide la opinión a todos, y hasta Pepe Cantillo. Que era así, con un sábado rico. Sí, sí. Estaba conmigo. Estaba conmigo. Yo me lo sabía. En un mes me los eché a la bolsa a todos. Y entonces ya acordaron que sí, que todo estaba bien, que me dejaban, pero me iban a poner un asistente. Y me pusieron algo falla de asistente. Sí, y entonces ahí seguimos. Pero ya, fíjate que ya pasamos a la final y fuimos a jugar, para no hacer más grande la historia, fuimos a jugar a Santo Domingo. Batamos 0 a 0 allá. No, perdimos 1 a 0 con un penal. Y vinimos aquí. Ese estadio estaba a reventar. Yo estaba reforzado hasta con el macho de Santa María, ¿te acuerdas? Claro, Madrigal. Sí, con Madrigal. Me reforcé con ellos y todo. Y viera qué equipo tenía. Llegó Santo Domingo, aquí se encerró, y se encerró, y se encerró. Ese estadio está por las verjas, tenía gente, por la malla. Y entonces, 0 a 0, nos sacaron el 0 a 0 y nos eliminaron. Cuando terminó el partido, yo me sentí a llorar. Yo digo que Dios no le da alas al animal ponzoñoso, ¿me entiendes? Porque yo estaba con sangre en el ojo. Sí, sí, sí. Y yo pensaba, si clasifico aquí, si clasifico aquí, voy a agarrar las tarjetas y se las voy a tirar de la cara. Al final, Isabel Osorio se las voy a tirar de la cara. Y me voy. Y no, entonces yo, me solté a llorar, aflojé, aflojé. Pero esa sí fue la historia muy fea. Entonces yo después volví con el San Luis. No sé si quiere que le siga contando todo el resto. Ese Atlético San Luis, ¿verdad? Sí, el Atlético San Luis, y nosotros campeonizamos aquí a nivel. Primero, una historia muy grande para atrás, pero, pero, porque en los campeonatos cantonales y todo eso, aquí el cafecil era el que mandaba. Sí, sí, sí. Sí, y cuando se crió el San Luis y todo, el San Luis le pasó por encima a todo eso. Y entonces había una cuestión, que cuando el equipo campeón de ese campeonato cantonal, era el que iba a tercera división. Pero mientras estuviera el Pérez, en tercera división, no había campo. Entonces los años anteriores el cafecila había campeonizado y no pudo ir a tercera porque estaba el Pérez. Y ese año que nosotros fuimos campeones, el Pérez lo ascendió a segunda. Entonces, el campo estaba abierto para el San Luis, para que participara en tercero. Y el cafecila, el bien a un macho. Machón Valverde, ¿verdad? Y ese hombre casi se muere esa vez. Sí, sí. Porque, ¿por qué, mami, si ellos, si ellos cuántas veces habían sido campeones y no habían podido? Y le digo, no, ya, yo no sé, ese es el reglamento. Y le dije, yo, hay una reunión. Y usted verá. Ellos saben que es el reglamento y a nosotros no tienen que subir. Participó en tercera división y fue campeón de Anáfaga. Y eso fue en el 81. En el 81 tuvo que jugar el Pérez una serie porque se había ido al fondo. Tuvo que jugar un repechaje para ver si se quedaba en segunda o si iba a tercera. Se quedó en segunda, pero no le quedó ni directiva, ni equipo, ni nada. Terminó eso porque habían contratado jugadores de fuera y todo para salvarse. Salvaron el equipo, pero no quedó nada. Y el San Luis ese año fue campeón de Anáfaga y tenía ligas menores y tenía todo eso. Entonces, claro, Olman Vargas era el que estaba al frente y entonces él muy vivo. Llegó y me dice, Uber, yo sé que usted aquí es el que decidió. Yo tenía una directiva buena, Paco Sánchez, Carlos Arguello. Sí, claro. En Memoralla. Me dice, hagamos una cosa. Aquí hay dos árboles, me dice, sembrados. Uno está seco y el otro está verde y floreciente. El que está seco es el Pérez, ¿verdad? Y el que está verde y floreciente es San Luis. Entonces, agarramos este árbol seco, lo quitamos y agarramos este verde y lo sembramos donde está el seco. Y con esas palabras me dijo todo. Lo que él quería. Con todo hice. Ligas menores y todo. Está bien, digo yo. Voy a hablar con la directiva. Y yo tenía una gana de ser el senador de segunda división, que te nos imaginas. Porque yo quería crecer. Claro, claro. Y aceptaron la directiva. Y pasaron todo. Y ustedes, si quieren, agarran a algún jugador que coge el Pérez. Me hubiera quedado chulo y no, después de más. Y bueno, todos esos los mentimos. Y entonces el San Luis pasó a ser del Pérez. Se cambió el color del uniforme. Era anaranjado y se pasó blanco y azul. Sí, sí. Y ahí en el 81 entré yo al Pérez de León. En segunda división. Y agarramos ese año. ¿Qué no me hicieron a mí? Porque el equipo se vio mal. Casi, casi se va a tercero otra vez. Y yo no quise aceptar ningún refuerzo de fuera ni nada. Yo le quise demostrar que con los jugadores que habían aquí en Pérez de León, el equipo se salvaba. Yo tenía a Arturo Montero y tenía a toda esa gente. Sí, porque eran muy dados a traer gente de afuera. Claro, claro. Tenía Villa Chica, tenía muchos muchachos buenos de aquí. Sí, sí. Bueno, me la jugué en un partido aquí contra Palmares y si le ganábamos a Palmares nos salvábamos. Y si no, y le ganamos. Entonces me quedé en el 82, 83 y 84. En segunda con el Pérez. Ya en el 85 fuimos a Juegos Nacionales. Tenía la selección de Juegos Nacionales. Yo, el 85 en Cartago, la ganamos en la Ayo de Oro. Entonces me llamaron de Quepos para que fuera a dirigir el Damas que habían ascendido. Me fui para Quepos. Bueno, ¿se fue a dirigir a Damas? Sí, estuve a poco, como tres meses y ya me volví a venir. En el 85. Y entonces, en el 86 estaba el Pérez de León, estaba Manuel Solano con el Pérez. Ah, sí, claro. Entonces me llamó de asistente. O la directiva me puso. Estaba con el Pérez, sí. Sí. ¿El Manuel? Sí. La directiva me dijo que, me vine de Quepos y me dijo que si quería ser asistente. Y ahí, ¿está bien? Y ahí estuve con Manuel Solano ese año. En el 87 me llamaron de la generareña. Que si quería ir a... Está bien. A ser asistente de un señor uruguayo, ¿cómo se llama? José Matera. José Matera, sí. Vino aquí. Sí, sí. Y entonces yo dije que sí. Yo siempre decía que sí. Y ahí, yo digo, ¿a qué prendo yo con ellos? Pues verá, ya ahí estuvimos, hicimos la pretemporada con el señor Matera. Y cuando en eso, nos fuimos a jugar el primer partido a la Unión de Tres Ríos. Hicieron un bullón porque habían dos uruguayos. Está Julio Arroza, Jorge Rivaga y el uruguayo José Matera. Con la generareña. Con la generareña. Yo vivo ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Nos metieron tres a uno, creo, en la Unión. Y como estaba toda la prensa ahí, toda la televisión, con José se le fue. José Matera se le fue hasta el tronco. Yo lo vi decaído, veníamos ahí en el bus bajando. Cuando me dice, yo ni he sentado la puerta. Me dice, yo me voy. ¿Cómo que se va? Yo me voy de este equipo. Me dice, este equipo gana un partido y pierde dos. No, hombre, Matera, pero no, no. Si para que le haga perdirse, pues no, yo me voy. Bueno, yo me fui para la casa. El otro día, martes en la mañana, llegó Chinchilla, que era el presidente. Y me dice, uy, se fue a Matera. ¿Cómo que se fue? Se fue a ese juez. Digo que no. Y dice, usted tiene que hacerse cargo de ese equipo. Y ahí agarré yo a la generareña y hizo un equipazo. Al Pérez le arreglamos. ¿A quiénes son ellos ahí en ese tiempo? ¿Jugadores? Sí, Lanzo Cruz, José Tabas. Lanzo Cruz, José Tabas, vos es de los que me acuerdo. Sí, sí, sí. Enchuzal Pizar, Eric Marín. Chendo Vargas. Chendo Vargas. La mula Alfaro, en la defensa. De la pintada de San Vito. Ajá, la mula. Había un muchacho de la universidad, un maestro. ¿Portero quién tenías? ¿Portero estaba Zorro Fernández? Fernández, ajá. Sí, que yo me acuerde así. Y delanteros, bueno, ya, Julio Barrosa, Jorge Rivaga, Eric Marín, repito, eran campistas. Un chuzal Pizar. Ajá. Era un buen equipo. Ah, Carlos Hernández. Carlos Hernández. El Tabaco Hernández. Equipazo. Sí, era un equipazo. Que me disculpen los que no me acuerdo porque ya hace muchos años. Y entonces, y ese equipo se fue así. Pues cuando ya estaba arriba, ya íbamos a, ya estábamos prácticamente clasificados o clasificados. Viene un señor ahí, que por cierto, a veces me habla ahí por Facebook y todo eso, pero a mí no se me olvida que dice. En una reunión dijo que las alineaciones y todo las hacía Jorge Rivaga, que yo no hacía nada. Y así me amé en esa época, eso era como... Me levanté, le estiré las tarjetas en la cara a la directiva y me fui para la casa. Y eso fue un escándalo. Los jugadores, todos estaban conmigo y todo. Digo, no. Digo, yo así no. Dele en el equipo a Jorge Rivaga, dije yo, y me fui. Otro día llegó el presidente. No, no puede hacer eso porque ese día no estaba él. No puede hacer eso. Y ese es el eslabón entre nosotros y el equipo. Y el equipo anda muy bien. Y yo era como un burro. Dice esto, no, era no. Digo, no. Y dije el equipo. Y ese año no pudo subir la general. No pudo subir porque... Conmigo hubiera subido porque se iba así. Entonces me dice... El Pérez de León, que estaba viendo el trabajo que yo hacía. Entonces para el 88 me llamó el Pérez. Que fuera y cogiera el equipo. Para no hacerle muy larga la historia, me pasó exactamente lo mismo con el Pérez. Lo agarré y iba a ese equipo. Ya clasificaba. ¿A quién tenía por ahí? ¿Recuerdan? Estaba Estúa, estaba... Aquel Moreno, de Limón, como ya... Wilson. Y estaba... Sí, tenía gente foránea, ¿verdad? Sí, tenía gente afuera. Sí, sí, sí. Pero sí, había mucha gente aquí también. La cuestión es que... Empezaron también a hablar pajas. Yo tenía un contrato ya con el Pérez. Ya yo me había cubrido. ¿Y se le pagaba? ¿A un burro? Sí, ¿qué me podían pagar a mí? Yo era que a mí nunca pasaron de 100 mil pesos. Y yo con eso apenas para comer. ¿Y los jugadores no ganaban? Sí, les pagaban así, poquillos. Poquillos, sí. Poquillos, algunos más, otros menos y así. Sí, y entonces empezaron a ponerme en camas a mí para que yo renunciara, porque sabían que si me echaban me tenían que pagar. El presidente en esa época era el finado Amando Elizondo, era otra persona completamente, fuera del alcance de todo ese gremio que había ahí. Sí, correcto. Y entonces, bueno, hasta una reunión me llamaron, y viera usted la cama que me ponía, y yo contesté todo. Y en la directiva, uno de los que estaba a favor mío era Paco Sánchez, entonces otro día lo costó, me contó Paco. Me dice, lo llamaron para ponerle en una cama para que usted se enojara y renunciara, porque sabían que yo decía eso. Dice, para no pagarle en nada. No me dio la gana. Entonces me echaron. Trajeron a Freudani. Y en el último partido, yo tuve la concha, perdón, de agarrar y presentar al nuevo entrenador del Pérez, a Freudani. En el último partido que yo iba a dirigir, lo dirigí aquí contra el puerto, contra Punta Arenas. Contra Punta Arenas. Ganamos 1 a 0, y el gol lo metió Freddy Navas, papá de Keylor. Freddy lo metió, y se vinieron y me hicieron alzado a mí, todos los jugadores. Y ellos sabían que yo me iba. Cuando terminó el partido, ya yo me había despedido de ellos y todo. Cuando terminó el partido, yo nada más salí por la puerta y me vine. Yo vivía ahí, ahí, a la parte del Barlet Stadium. Y entonces, estando yo ahí, iba a cruzar la calle, cuando llegó Freudani, llegó el finado, o Tureña. ¿Dónde me hubiera acá? ¿Qué fue? Vea, que dice don Freud que él no quiere que usted se vaya, que trabaje con él y que no sé qué. Él vio que los jugadores estaban conmigo, entonces ya iba a ganar eso. Le digo, no, 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 ¿por qué? Sí, sí, no, yo sé que usted está diciendo, no, no, Tureño, no. Aquí usted me está diciendo a mí que me quede, y usted fue el que me echó. Le dije a bien a Otto. Usted fue el que me echó y ahora me dice que me quede. Digo, no. Pero bueno, mire, agarre 15 días, por lo menos, y si quiere se entretiene un poco ahí con la Liga Menores, pero no queremos que se vaya. Bueno, ahí les aviso. Crucé la calle y ahí los dejé parados. Me metí a la casa y ya le dije a la doña todo lo que había pasado. Y yo, ¿qué se va a hacer? Y ahí venía el finado Mario Corrales. Ah, un Mario, sí. Un Mario Corrales, sí, sí, con el respeto. Llegaba con el chequecito mes a mes. Y como a los dos veces que llegó, me dijo, el peor error que cometimos fue echarlo a usted. Me dijo, ah, yo no sé, traiga. Y me tuvieron que pagar todo lo que faltaba del año, el contrato. Y el Pérez no subió. Y entonces en el 89, me fui para Golfito. Estuve en Golfito. Estuve en Golfito. Sí. Y en el 90, para ir así más rápido, en el 90 vine y me dice la generaleña. Ya, subió la generaleña primera. Dice un hombre, ¿no quiere ser asistente de la generaleña? Nosotros traemos a don Edwin Cornejo, yo no sé ni quién era. Como entrenador de la primera. Y queremos que usted sea el asistente. Está bien, la primera edición. Está bien. Buscarlo más, aunque sea asistente. Ahí hicimos la temporada, hay mucha amistad con el entrenador, muy buena gente y todo. Ya en eso hizo la gira a Europa, la generaleña. Y ahí viene otra desgota. Resulta que don Edwin Cornejo había traído otro asistente. Le decíamos Cochecho. Y entonces Cochecho era el otro asistente. Cuando fuimos a ir a Europa, dice la directiva de la generaleña, que solo un asistente podía ir. Entonces le dijeron a él, el entrenador, supuestamente. Escogía el cual de los dos. Y vino el presidente de la generaleña, en ese momento, Eduardo Parquero. Y me dice, amigo, necesito el pasaporte suyo y necesito todo. Dice, bueno, sacarle, hacerle los papeles porque usted va para Europa. Era sin pagar nada, nada, nada. Parte del cuerpo técnico. Dice, ah, bueno. Cuando llegó un día a la hotelera, donde está él, don Edwin, ahí empezamos a conversar algo de eso. Y me dice, yo no vivía, que tengo un problema. Dice, que la directiva me dice que solo puedo llevar un solo asistente. Dice, ya y yo, por mí, llevar los dos, dice. O cualquiera de los dos, es lo mismo. Dice, pero, pero, yey, me tienen ese dilema. Seguro para que yo le dijera, no, yey, llega el otro. Entonces yo ahí dije, no, yo no me quedo callado, como me va a quedar callado, porcillo. Le digo, don Edwin, hay un problema. ¿Qué? Yo no sé cuál pensaba usted escoger. Pero a mí la directiva me pidió el pasaporte, me pidió todo el mismo que yo era el que yo. Y era que hombre más bravo. Que para qué diablo le habían dicho a él nada de eso. Al final de cuentas yo fui, un mes en Europa, ahí vine. Cuando veníamos para acá en el aeropuerto, haciendo aduana, ahí en Nueva York. Iba don Edwin adelante y yo iba atrás. Como unas tres, cuatro personas atrás. Cuando ahí en la ventanilla le preguntaba, señor, pero, ¿usted habla inglés? Y yo oigo que él les dice, no, 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 señor, yo no hablo inglés. Y yo sabía que hablaba inglés perfectamente. Yo fui a ti y dije, aquí hay algo raro. Me salgo de la fila y me meto en otra. ¿Qué tal que vuelvo a ir para atrás y me ponga a mí el testigo o algo? Vuelvo a ir para atrás y ve que él no se había dado cuenta que yo iba ahí. Y entonces, cuando al rato llegan los directivos, ya lo pasé y todo. Uy, hay un problema, que tienen a Nueva Indetenido. ¿Qué? Sí, lo tienen detenido ahí. Lo acusan de no sé qué y no sé cuánto. Don Frank, lo que usted sabe, sé yo de ese señor. ¿Qué pasó? En este momento. Fue en un 90. En el 90 ahora vamos 19 años. Eh, 29 años. Y no sé qué pasó con el hombre. Se murió, se nos encerraron. Sí, sí, sí. Todo un misterio. Sí, dicen que lo acusaban de narcotráfico, no sé qué. Y lo estaban esperando cuando venía para acá. Y entonces cuando llegué aquí, llegué, el senador de la general de la NL, ¿a quién? Hubo hermiendas. De la Pagajuegos. y entonces otra vez yo ahí a sufrir porque era un equipo era un buen equipo pero no tenían plata no le pagaban a los jugadores a mi no me pagaban nada empezamos a perder cuando ya me dicen que iban a traer a Juan José Gámez ya me dijeron que iban a traer a Juan José Gámez para el equipo entonces lo que vamos a hacer es que yo ya me llamaron de Golfito otra vez que me fuera y se dieron cuenta entonces yo les dije que si yo quede llegar miércoles a firmar a Golfito y martes llegó Juan llegó ahí en el entrenamiento y el que primero me buscó fue a mi me dice un hombre yo quiero que usted no se vaya que usted se quede conmigo ahí don Juan está difícil porque ya yo mañana quede ir a firmar a Golfito y no se que si usted quiere irse para Golfito es cosa suya pero yo le estoy ofreciendo que se quede conmigo que sea mi asistente y ahí sí puede ser don Juan le digo pues que a mí me den un montón de plata la general leña ¿cuánto le den? me debían como 300 mil pesos como tres meses que no me pagaban y entonces me dice ya no, de eso no se preocupe si es por eso la otra semana usted tiene esa plata y don Juan era así y él tenía el tratempo del mango a no, si usted me promete eso pues sí me quedo imagínese me había cruzado la calle y estaba en la casa y me iba a meter a Golfito yo sí, 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 claro y entonces acepté y llamé a Golfito y le dije es que la general leña no me quiere dejar libre cortado y ahí trabajé yo en el 90 con don Juan con la general leña en el 91 se unió la general leña y el Pérez y nosotros siguimos porque el Pérez ascendió en el 91 90, 91, 92, 93, 94 cinco años con don Juan José en la primera edición y para mí fue toda una escuela una escuela de una gran enseñanza que no se aprovechó aquí nunca después cuando echaron a Juan José nos echaron a todos y ahora hace como dos meses me dijo me dijo don Juan Margar ¿por qué habían echado a Juan José Gámez? fue por cuestión de de nahuas y no fue por nada entonces sí, don Juan era así y entonces nos fuimos nosotros también y entonces pero tuve esa suerte esa dicha por lo menos llegar a esa después de tantos sacrificios que mucha gente perdón mucha gente cree que uno llegó así yo tuve muchos peros yo era un campesino que venía de campo y yo tuve gente que no aceptó que yo viniera aquí a los altos niveles del deporte y con el Pérez y todo eso pero ya perfecto Uber bueno ya prácticamente el tiempo inexorablemente ¿verdad? hay aspectos importantes que analizar hemos abarcado lo que es su pasión el deporte ¿cómo quiere que se le recuerde Uber Vindas? yo quiero que me recuerden como una persona que luchó por conseguir objetivos en el fútbol que que tuve muchas decepciones ¿verdad? pero que supe asimilarlas y tragármelas dejármelas yo para mí y de todas maneras muy agradecido con Dios y con esa gente que me ayudó yo una persona en el Pérez de León que yo le agradezco muchas cosas es a Olman Vargas gracias a Olman Vargas yo pude comprar esa esquina donde estaba el bar del estadio gracias a él yo la pude comprar en esa época que es la pensioncita que yo tengo ahora porque con el fútbol yo nunca hice un 5 pero sí que me recuerden como eso como una persona que luchó y que yo me considero humilde pero sí muy estricto y todo eso un jugador que usted recuerde que se han pasado muchos jugadores por Pérez Celedón y por manos suyas pero un jugador que usted recuerde con con pasión si hay muchos la verdad que hay muchos yo ponerme a generalizar en uno es un poquito difícil pero hubieron muchos yo la verdad nunca tuve problemas con jugadores tal vez vacilaba un día esto con José Tabas que tuve las cosillas ahí porque un partido importantísimo yo José Tabas lo mandé para la casa pero vacilamos pero siempre hay alguien un jugador él me estima y todo si un jugador yo le puedo decir que un chingolo mora si con el balón de calidad de calidad claro de calidad yo le podría decir que ese es uno si y el otro Eric Marín si aquellos centros no sé si es la oportunidad de Papillo Salas Papillo Salas Franklin Salas abuelo es que ese Mosca Campos todo eso lo estudio esa gente verdad es Pepe Cantillo Fabio Fonseca aprovecho la oportunidad para saludar a Fabio que siempre ve este programa si Fabio yo lo tuve también tal vez ni me recuerde pero yo lo tuve esos excelentes jugadores si y que para que esos jugadores no jugaran es porque en realidad están quebrados o algo pasaba si pero no es como ahora si no ahora no ya es completamente otra cosa ahora los jugadores tienen que prepararse demasiado para poder rendir aunque sea físicamente verdad pero técnicamente jugadores con la técnica que tenían vieron jugadores con un punto honor deportivo grandísimo Julio Mora por ejemplo Julio Mora muchos muchos jugadores Kermi Ruiz que barbaridad si pero si muy agradecido con todos esos jugadores que yo he tenido que que tal vez acordarme de todos es muy difícil pero si agradecido porque ellos siempre conmigo fueron si que elegancia la de Kermi Ruiz que defensa no habían de sentar verdad no buenísimo no ha salido no ha salido más verdad que no no si da gusto si no gobierno es religioso usted perdón es religioso pues católico y así como 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 manda Dios tal vez no pero si si soy religioso este así rápidamente por el tiempo ya nos venció este como ve el desarrollo de esta zona de Pérez Celedón buena 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 si yo pienso que si ha cambiado muchísimo demasiado ha sido una zona donde ha crecido por todo lado este que ha crecido que ha crecido que ha crecido a ver algunos lugarcillos por ahí en el campo que se han estancado pero si ha crecido mucho si yo le dijera a Werbindas que echemos el caseta hacia atrás que le faltó por hacer no yo pienso que nada yo pienso que volvería a estar inmerso en el deporte ah bueno eso sí porque porque no 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 si ahora que sea ya no ya no ya pasé todo eso y ya no voy a volver yo por ejemplo ahora a coger un saco de goles y me entrenan ni nada si está tranquilo está relax está la familia con sus señores si todos estamos tranquilos gracias a Dios estamos bien estamos tranquilos si vamos a ver este agradecerle mucho su presencia aquí a Televisora del Sur Canal 14 gusto de saludarle siempre lo ha apreciado mucho y estaba entre la lista de personas que que han pasado por este programa tras las huellas de la historia así que ha sido muy amable señor no muchísimas gracias y disculparle a la a los televidentes que estaba muy afectado tranquilo más bien le agradecemos un poco afectado de la garganta que nos haya acompañado muy amable muchas gracias gracias a ustedes bien llegamos al final de este programa tras las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur Canal 14 hoy hemos tenido el placer el agrado de conversar con Don Uber Bindas gracias por su compañía que Dios bendiga sus hogares muy buenas tardes tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas de la historia de la historia